Postrado en una cama, desesperado e intentando recuperar su salud, así transcurren los días de Joel Martínez Siriaco, a quien la vida le cambió aquella noche cuando recibió un disparo inesperado que le dañó varios de sus órganos. Yo lo que no quiero es problema, yo lo que quiero es justicia, tú me entiendes, porque mira cómo está postrado en una cama, mayormente el líquido que está bebiendo, mayormente mira cómo está dormido, mira cómo es la situación que yo estoy. Yo no quiero problemas, aunque no es fácil. Por el hecho, acusan a José Antonio Ramírez Guzmán, alias Alex, apresado por la policía y sometido ante la Oficina Judicial de Atención Permanente, donde se le otorgó libertad bajo garantía económica de 100 mil pesos. Que soltaron con 100 mil pesos, entonces va a seguir diciendo daño, como le hizo daño a mi hijo, le puede hacer daño a otro. Yo quiero que me le den justicia. Ella es hijo de Ramírez, Ramírez es policía, trabaja en la procuraduría, por eso yo digo que lo soltaron. La deuda de los gastos médicos asciende a más de medio millón de pesos, no cuentan con los recursos necesarios. Tan solo esperan que el responsable asuma las consecuencias, pues diariamente Joel Martínez debe estar sometido a una alimentación especial, inyecciones y la compra de bolsas de colostomía. En este hecho también resultó herido de dos disparos, el nombrado Edwin Clisante, alias Maquilé, quien es la persona a la que el agresor en realidad perseguía aquella noche, pretendiendo venganza por viejas rencillas. Joel Martínez necesita recursos para su segunda intervención quirúrgica. Los familiares tan solo esperan confiados en que se hará justicia. Para Noticias S.I.N., Joan y Paulino.